Aquí hay una parejita, vamos a hacerles un reto por dinero, a ver qué dicen estas dos mujeres. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo les ha ido? Bien. Bien, ¿cómo estás? Mi nombre es Vegeta, yo hago retos por dinero a mujeres. Entonces no sé si ustedes quieran ganar plática. Depende. ¿Por qué depende? Pues depende de lo que tengo que hacer y lo que nos vayas a pagar. Bueno, oye, ponle, ¿cómo es tu nombre? Alejandra. ¿Y el tuyo? Cristina. Ah, Cristina, bueno, listo, Alejandra y Cristina. Es bastante sencillo, el reto que tengo para el día de hoy. Si yo le doy alguna de las dos, o sea, o a las dos si quieren, yo les ofrezco 100 mil pesos, ¿ustedes saldrían con mi amigo? No. No, está feo, pero por 100 pesos. ¿Cuánto le ponen de 1 a 10 a mi amigo? No sé, por ahí un 5. ¿5 y tú? Un 7. Un 7, tú le das un 7, Will, yo no un 7. Pero usted que le dio el 7, ¿no recibiría 100 mil y sale con él? No. No. Bueno, es que le voy a aumentar, le voy a aumentar. No, es que le voy a aumentar. Le voy a dar 200 mil pesos. Yo no. Yo no. No, vamos. Ven, 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 no te vayas. Les voy a dar 500 mil pesos, 500 mil pesos. No. ¿Y usted? Vamos. Bueno, yo la estoy viendo como un 6. Oye. Vamos. Pero es que son 500 mil pesos. ¿Y qué tengo que hacer? O sea, me voy con él y qué? Lo que estás pensando. Obvio. Son 500 mil pesos. ¿Qué te pasa? Pero es solamente esa ni siquiera lo conoces. Ay, pero necesito a tomar un año. Es que yo soy influencer. Yo soy influencer. Ah, exacto, los conozco. O sea, no es alguien extraño. No es un gato por ahí, no, nada. Bueno, vamos a hacer una cosa para que no peleen. Te voy a, les voy a dar un millón a la persona que quiera hacer algo con él. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Porque tiene 10. Ya tiene un 10. ¿Ya le puso 10? No. Ah, ya tiene 10. Entonces irías una noche a hacer lo que él quiera hacer contigo. Pues, lo que quiera. Oye. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Por un millón de pesos. No, ¿por cuántos días? Un día, una noche, una noche, un millón de pesos. Él le va a pagar todo. Tranquilo. Todo. Todo. O sea, yo no tengo. No llevo ni ropa, me compro ropa. Me compro ropa, la llevo a comer, la llevo a la playa. ¿Por qué no? Es que nos van a pagar. Pero nos van a dar un millón. No. Yo la invito a cositas. Bueno, vamos a hacer una cosa. Le voy a dar dos millones y se va el fin de semana. No. Un fin de semana completo. Obvio. Obvio. ¿Cómo que no? ¿Y por qué usted no recibe los dos millones también y se van las dos con él? No. 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 Podemos comprar ropa. Nos van a dar ropa porque nos van a dar todo. Porque no lo conocen. Vamos, tenemos que hacer algo. Y es una noche nada más. No, ¿qué te pasa? Entonces vayas. ¿Puede que viene el carro? No, yo sí me voy. Yo sí, yo sí quiero. Sí, dos milloncitos. Un fin de semana. Yo sí. Yo no sé. Ese fin de semana no lleve nada que allá le vamos a pagar los chiquetes, le van a ir a hotel. Pero eso sí, lo que él manda sobre usted. No. No importa. ¿Es en serio? Sí. ¿Te vas a ir? Sí. Yo tengo entonces acá la plata. ¿Le damos una vez o dos? Sí, yo me voy. No. Sí, mi amor, te amo. No. Nos vemos en tres días, que me voy con dos millones. Estamos. Y se fue brava. Ven, entonces, ¿te doy la plata acá o se la vas a llevar? Me lo he dicho, tome. Oala. Oala. Y bueno, que disfruten. ¿Puede la vas a llevar? Sí, sí. Te vas a sorprender. Ah, bueno, vas a hacer, pues. El amor es bonito. Ey, manito. Le puse un 20, sí, le puse un 20. El amor es bello, ¿cierto? ¿Qué opinan, Angel? Lindo. Palabras. El amor es lindo.